Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión como pueden ver amigos suscriptores me encuentro aquí en la avenida Hidalgo a la altura de Universidad del Noreste y aquí les vengo mostrando un rinconcito más amigos suscriptores de nuestro querido y hermoso puerto de Tampico vean ustedes aquí tienen las imágenes de nuestro puerto de Tampico, hermoso que se ve cuando son las 11 de la mañana, bueno 20 minutos para las 12, ya casi el mediodía y aquí me encuentro mostrándoles a todos ustedes un rinconcito más vean ustedes contemplen su tierra amigos aquí se los muestra Tampico SMO, el único canal vean ustedes, estoy aquí arriba de un puente peatonal amigos mostrándoles pues desde acá arriba aquí se los muestro la avenida Hidalgo a la altura de Universidad del Noreste vean ustedes voy a girar la cámara para este lado amigos para que ustedes pues aprecien bien todo aquí alrededor solamente Tampico SMO vean ustedes bueno voy a recoger la imagen amigos para seguirles mostrando más, mucho más vean ustedes amigos suscriptores Tampico SMO Tampico SMO no tiene drone amigos pero si hay este, si les puedo mostrar desde acá, desde arriba de un puente voy a hacer un acercamiento hacia allá amigos para que ustedes pues aprecien bien vean ustedes vean ustedes voy a acercar más la imagen vean ustedes simplemente espectacular se ve nuestro puerto de Tampico bueno voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más, mucho más vean ustedes amigos aquí les muestro Tampico SMO contemplen su tierra amigos, su barrio solamente Tampico SMO los mete la intimidad bueno voy a aprovechar para mandar unos saludos con muchísimo gusto amigos voy a mandar un saludo hasta California a Sergio Ramírez con muchísimo gusto amigos Sergio Ramírez te mando a saludar desde aquí desde Tampico Tamaulipas también voy a mandar un saludo para Román Martínez Castillo manda saludos a Juan Rico Cipriano Héctor Lencho Don Gabriel con muchísimo gusto los mando a saludar a todos ustedes amigos y aquí les muestro más mucho más vean ustedes voy a hacer hacerles una toma aquí más cerquita amigos para que ustedes aprecien bien voy a mandar también un saludo para Verónica Ramírez Morales Morales perdón Verónica Morales Alfredo Juárez Fernanda Cruz Jacqueline Gómez Erika García Jesús Jesús Cruz con muchísimo gusto amigos los mando a saludar a todos ustedes bueno voy a moverme de aquí amigos para seguirles mostrando más mucho más voy a mostrarles ahora el otro costado amigos y aquí los vengo vean ustedes aquí estoy arriba del puente peatonal vean ustedes aquí les muestro aquí les muestro más de nuestro puerto de Tampico Tamaulipas como pueden ver amigos pues ya está bien cambiado todo vean ustedes aquí les muestro miren Tampico Tamaulipas a través de Tampico SMO espero amigos que el video sea de su agrado lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos vean ustedes aquí voy a girar la cámara para mostrarles la Universidad del Noreste vean ustedes amigos aquí lo tienen la Universidad del Noreste solamente Tampico SMO contemplen amigos su tierra su barrio que los vio nacer a través del único canal Tampico SMO vean ustedes aquí alrededor aquí les muestro espero que el video sea de su agrado amigos lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos para allá ustedes saben amigos que está la pues la el aeropuerto vean ustedes aquí les muestro si tienen mucho tiempo que no vienen como pueden ver amigos ya les hice un video en esta zona hay este pues hay zonas a desnivel Tampico está pues 100% remodelado 100% cambiado amigos vean ustedes que hermoso que hermoso se ve Tampico Tampico Tampolipas a través de Tampico SMO bueno amigos voy a continuar con los saludos con muchísimo gusto voy a mandar un saludo para Ignacia Luna José José Sánchez pero voy a mover tantito la imagen amigos para que ustedes puedan recoger poquito la imagen vean ustedes al natural voy a mandar un saludo también para José Sánchez David Ferritis Ferritis Manuel Manuel Barrón Carrizal Leticia Juárez Rogelio Morales Salomé Romero un saludo amiga Salomé Romero te saludo desde aquí desde tu tierra que te vio nacer Tampico Tampolipas un saludo hasta Chicago Illinois para Salomé Romero también voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para José Luis Cervantes Eric Torres Rosario Gómez Benito Rebollo Víctor Fenegas con muchísimo gusto amigos los mando a saludar a todos ustedes desde aquí desde Tampico Tampolipas la tierra que los vio nacer a todos nosotros vean ustedes amigos así luce Tampico Tampolipas a través de Tampico SMO el único canal amigos vean ustedes amigos aquí les muestro alrededor bueno amigos voy a hacer una pausita para mostrarles voy a bajarme está bien alto pues este ahorita les voy a mostrar desde abajo ahorita regreso con ustedes bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles más de nuestro puerto de Tampico Tampolipas vean ustedes así luce amigos y aquí tienen bueno ahorita se las muestro la universidad del noreste ahora estoy aquí abajo amigos mostrándoles más mucho más vean ustedes bueno voy a tirar la cámara para este lado amigos para seguirles mostrando más aquí alrededor vean ustedes contemple su tierra amigos su barrio que los vio nacer Tampico nuestro puerto querido voy a hacer un acercamiento para allá para que ustedes vean bien vean ustedes amigos aquí lo tienen vean ustedes a través a través de Tampico SMO les muestro aquí nuestra tierra que nos vio nacer a todos nosotros amigos bueno voy a regresar poquito la imagen y seguirles mostrando más aquí alrededor amigos a través del único canal Tampico SMO vean ustedes aquí les muestro solamente Tampico SMO los mete la intimidad amigos y aquí me voy a mover poquito para acá para mostrarles el otro costado amigos el otro carril de aquí todo aquí alrededor amigos contemplen vean ustedes nuestro puerto de Tampico hermoso que se ve aquí tienen a la universidad vean ustedes cuantas veces amigos no pasamos por aquí cuantas veces no abordamos un autobús de estos que van aquí Serapio Venegas Tampico cuantas veces no pasamos por aquí vean ustedes aquí voy a recoger la imagen para que aparecen bien vean ustedes amigos vean ustedes aquí voy a girar la cámara para seguirles mostrando más aquí alrededor a través de Tampico SMO el único canal que nos mete la intimidad amigos bueno voy a pasarme para este lado para seguirles mostrando más mucho más vean ustedes nada más como pueden ver está súper súper peligroso aquí pues aquí los carros pasan bien rápido bien recio vean ustedes aquí les muestro más de la avenida de la avenida hidalgo a la altura de estoy afuera de la universidad del noreste vean ustedes espero que el video sea de su agrado amigos lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos gracias por favorecer a Tampico SMO con sus vistas con sus suscripciones amigos se los se los agradezco enormemente y este canal pues poco a poco va creciendo más para mostrarles más a todos ustedes vean ustedes aquí les voy a hacer otro acercamiento hacia allá vean ustedes amigos como les digo amigos pues este tengo que estar con mucho cuidado aquí porque está súper peligroso pero aquí les voy a mostrar más que me estorbaba la palma esta que está aquí pero miren aquí tienen nuestra tierra Tampico Tampolipas vean ustedes aquí voy a girar la cámara para mostrarles más aquí alrededor vean ustedes amigos suscriptores aquí les muestro más mucho más a través de Tampico SMO vean ustedes amigos todo aquí alrededor espero que el video sea de su agrado amigos lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos y aquí tienen amigos unas imágenes más de nuestro puerto de Tampico 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 pero voy a seguir girando la cámara amigos despacito para que ustedes contemplen más de aquí alrededor suscriptores vean ustedes vean ustedes amigos suscriptores aquí les muestro más un saludo también para Gilberto Longoria que siempre está al pendiente de mis videos un saludo también para Gloria Mesa Amelia Huerta la señora Amelia Huerta hasta Guadalajara Jalisco la mando saludar señora con muchísimo gusto amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like activen la campanita para cuando yo suba un video le llegue la notificación que hay un nuevo video de corazón se los digo amigos cuídense mucho que Dios me los bendiga hasta la próxima gracias